Bienvenidos a todos, estamos aquí en los Juegos Nacionales Evita 2020, un modo especial de hacerlo, vamos a hacer algunas actividades virtualmente. Me presento, soy Leandro, el encargado de ajedrez hace 15 años en los Evita y esta vez lo que vamos a hacer es, se dio la posibilidad del ajedrez, pudimos seguir jugando durante la cuarentena y se han jugado un montón de torneos, entre ellos la Olimpiada Online, el campeonato del mundo por equipos donde jugaron 120 y pico de países, en el ajedrez juegan todos la final, es muy bonito y bueno, y 6 de los chicos, Argentina decidió jugar con un equipo bastante joven, 6 de los chicos de los 12 del equipo son ex campeones Evita en distintos años y bueno, la idea de esto es que cuenten una partida, muestren, hablemos un poco de los Evita y la experiencia de estar en una selección mayor. Los voy a ir presentando de a uno, primero de todo, con nosotros la maestra FIDE Ana Paola Borda. ¿Cómo estás Ana Paola? Fue campeona 2019 de los Juegos Evita individual, por equipo, jugaste varios más para Provincia de Buenos Aires o jugaste solo el año pasado. Los Evita solo jugué el año pasado, no tuve la oportunidad de jugar otros años, pero estuvo muy bueno. Muy bien, campeona del año pasado, otra de las campeonas del año pasado y también con gran actuación, igual que Ana Paola, en los Juegos Olímpicos, la maestra FIDE Candela Francisco, hola Cande. Hola Plot, ¿cómo estás? Sí, jugué mi primera Evita el año pasado. Tu primera Evita y lo ganaste también, ¿por equipos individual o ganaste solo el individual? No, los dos, por equipos e individual. Por equipos individual y representando a la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos con uno de los chicos, con el maestro FIDE, Tomás Capitanchuk. Hola Tomi. Hola Plot, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Un poco más grande que ellos? ¿Hace cuánto jugaste los Evita? ¿Cuántos Evita jugaste? Yo jugué uno solo en el 2016, me acuerdo, y quedé medalla de plata individual y medalla de plata por equipos, y eso pude también después clasificar, gracias a eso, clasificar a los sudamericanos escolares, que creo que las chicas, no sé si pudieron ir. No, ¿y a dónde fuiste conmigo, Tomi? No, yo fui con Rubén, fui a Medellín, Colombia. A Medellín, Colombia, qué lindo, qué lindo. Bueno, Evita jugué uno, claro, Evita jugué uno y Bonarense jugué dos. Y Bonarense jugaste dos. Vamos entonces, está con nosotros también Valeria Bank, creo que debe ser de las que va a estar acá, las que más Evita jugó. ¿Te acordás cuántos Evitas jugaste, Valeria? Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, jugué cinco Evitas. Cinco Evitas, ¿cuántos ganaste por equipos? Por equipo, ganamos cuatro, y uno quedamos con Platón. Y ganaste uno individual, y uno nos estabas diciendo que compartiste el primer puesto, empataste todos los sistemas en otro, y perdiste por la moneda. Sí, tuve la posibilidad de ganar uno individual, porque justo yo llegué en el medio, en un momento en el que no había individuales antes, y después entraron los individuales, y bueno, gané uno, y el otro, empaté con todos los sistemas, con la chica que estaba segunda, que era Florencia Costa. ¿Jugaste cinco, dijiste? Perdí por ti. ¿Jugaste cinco? Es lo máximo que se puede jugar en ajedrez. Sí, sí, jugué todo. Jugaste 12, 13, 14, 15, 16, jugaste más, no se puede jugar. Así que bueno, vamos con otra de las chicas, está con nosotros Guadalupe Encina, hola Guada. Hola, Plot, ¿cómo vas? ¿Cómo andás representando a Provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos Evitas y cuántos jugaste, cuántos ganaste? No, jugué uno solo, y me retiré de los Evitas, porque no me daba más la edad para la categoría. Ese año fue el 2014, el equipo ganó la medalla de oro para Provincia, y no había individual en ese momento, pero creo que fui una de las que más juntos sacó. Seis y medio, siete hiciste, eso me fijé. Porque de vos no me acordaba, de Cande, de Guada, ellos sí que son recientes, pero me fijé más atrás, e hiciste seis y medio, siete, fuiste la mejor actuación. Y bueno, el equipo olímpico eran doce, y el segundo tablero, que jugó también mucho de primer tablero, tiene un sinfín de títulos igual que ustedes, campeona panamericana, argentina, sudamericana, de todo. Lo mismo Tommy. Y Pablo, aparte, siendo juvenil, fue subcampeón argentino superior. Digamos, el título máximo que uno aspira, fue subcampeón, todavía es muy jovencito, fue el segundo tablero del equipo olímpico, con nosotros, de San Luis, el maestro internacional, Pablo Acosta. Buenas, ¿cómo anda, Plod, chicos? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? Todo tranqui, todo bien ordenado. No, contento, bueno, por la iniciativa, y que, bueno, más allá de que no se haya podido realizar este año el Evita, en acompañarlo en este momento, y contarle mi experiencia un poco, que jugué en 2013, no me acuerdo bien, y, nada, una de las experiencias muy lindas, aparte de jugar en el Evita en equipo, jugar individualmente también, así que, es una alegría compartir con los muchachos, representar a tu provincia, competir, jugar, salir a disfrutar, ¿no? Mar del Plata, que es algo muy lindo, y, nada, la verdad que muy contento. Pablo, vos fuiste el único maestro internacional que jugó. Contándole a todos, hay unos títulos en el ajedrez, y el maestro internacional es el título anterior a gran maestro, que solo hay 35 en el país, es un título muy difícil, que vos creo que ya tenés alguna norma, Pablo. Sí. ¿Tenés alguna norma? Yo no sabía que era el único maestro internacional. El único maestro internacional que disputó, eso traté de mirar. Obviamente, sí, en mayores han jugado, en adultos mayores, ha jugado Raimundo García, y ha jugado alguno más, pero, entre los chicos, fuiste, creo, el único maestro internacional que jugó, fue, la verdad, que vos ya hayas ido. Me imagino que, también, ustedes que han vivido viajando, sudamericanos, panamericanos, mundiales, es un relaje, es pasarla bien, ¿qué es ir a un Evita? A ver, Ana. Sí, no, es pasarla entre amigos, y, bueno, después de jugar, las partidas, podés ir a tomar mates, o seguir jugando en el hotel, o algo parecido, así que es una línea de experiencia. Vos, Cande, que jugaste por primera vez el año pasado, que sos la más chiquita, ¿cómo la pasaste en el primer Evita en Mar del... No, a mí me re gustó, porque la pasás con amigos toda la semana en Mar del Plata, y a mí se me hace muy similar a un Nacional, entonces yo digo, es mi segundo Nacional con amigos. El segundo Nacional. Vos, Tommy, ¿te acordás algo que fue hace unos años? Y la verdad, es un Nacional, pero más relajado, la verdad, porque... Más relajado. Es un ambiente distinto, ¿no? Yo creo que los Evita, no solo en la parte de Ajeré, sino en todos los deportes, es un ambiente distinto, y se vive un espíritu que es propio de los Evita, y no existe en otro torneo, ¿no? De Ajeré no existe ese espíritu, de equipo también, y también, bueno, individual, y esa competencia que hay, un poquito de pica, que le pone... La verdad, le pone, digamos, sentimiento, le pone pasión al torneo. Está muy bueno, la verdad. Vos, Vale, que sos la más novat, la que jugó cinco torneos, es decir, jugaste todas las categorías, ¿qué son los Evita para vos? Para mí los Evita era jugar ajedrez y pasarla bien. Encontrarse con gente que no veía hace años, y también conocer a otra gente, no solo de ajedrez, sino de otros deportes, porque estabas en hoteles con otros chicos de otros deportes. O sea, era genial. Genial, claro, eso de estar, de ser una delegación todos juntos, vos estabas en el hotel, con Ciudad de Buenos Aires, y te fijabas cómo salía volei, cómo salía fútbol, ¿eso también se interesaba? Sí, muchas veces era, teníamos, no sé, la tarde libre, o nuestro torneo ya terminó, pero el micro salió el otro día, entonces era ir a ver a los de boxeo, ir a ver a los de volei, ir a ver a otros deportes, y apoyar a, bueno, a Capital, en este caso, porque yo tengo que jugar con Capital. Vos, Guada, en tu torneo, que jugaste uno, y ganaron por equipo, seis y medio, siete, estábamos diciendo, todos han ganado Evita, contanos la experiencia para Provincia de Buenos Aires, que jugaste. Bueno, yo creo que playa y amigos es una combinación que no puede fallar, y además, bueno, en mi experiencia siempre, el resto de los torneos, los campeonatos argentinos, los internacionales, bueno, creo que para todos tienen mucha presión, por más que, bueno, uno juega ajedrez porque le gusta, tienen otra responsabilidad, por decir así, ¿no? Y los Evita tienen eso de tener la responsabilidad de jugar con un equipo, pero como dijo Capi, es otra cosa, es más disfrutar, que eso a veces se pierde en los otros torneos. Entonces, para mí los Evita era eso, disfrutar realmente. Disfrutar. Pablo, estábamos diciendo, el único maestro internacional que jugó, un jugador, ya eras un jugador consagrado cuando fuiste a la Evita. ¿Qué fue para vos? No, no, eras consagrado, ya habías ganado Panamericano, digamos, ya jugabas finales de campeonato argentino superior. Sí, la época joven, no. No, para mí fue una experiencia muy buena, de hecho, compartir lo que decía ahí, igual a la playa, creo que la mayor parte de la concentración que hacíamos, lo hacíamos ahí en la playa, y nada, más que nada, aparte de eso, ir a competir, la parte competitiva, así como decía Capi, competir, representar a tu provincia, con los chicos, en equipo, la verdad que es un disfrute muy bueno, y se pudo vivir, por mi parte lo viví bastante bien, bastante sano, y bueno, con la experiencia en esa, que es bastante linda de compartir, así como decían ahí, con otras disciplinas también, otra parte muy importante, y más allá de todo lo competitivo del torneo de sí, lo muy importante es disfrutar de cada evento, de cada lugar que estás, y compartir con la gente que te rodea. Muy lindo, bueno, muy lindo lo que dijeron. Ustedes, estábamos hablando de los Evita, disfrutar, pero este año tuvieron la carga de ser representantes argentinos en el torneo más importante del año, que fue la Olimpiada Mayor, donde jugaron todos los países como contábamos al principio, y no solo eso, sino que por alguna cosa que no sabemos por qué, Argentina empezó en la fase 2, y de un modo épico, clasificamos a jugar la fase final. ¿Alguno que me cuente cómo vivieron eso? Bueno, por ahí Candy, la más chiquita, y que fue Candy y Ana Paula, que fueron las revelaciones, fueron las MVP de la competencia inicial, ¿qué sintieron? ¿Les pesaba la camiseta ahí? Bueno, yo me sentí súper feliz de jugar una Olimpiada en general, o sea, sentís la responsabilidad, pero al mismo tiempo estás disfrutando poder jugar una Olimpiada. Bueno, yo quedé bastante bien, no sé, hice ocho y medio de nueve en la primera instancia contra rivales refuertes, pero sí, se vio mucha tensión en el sentido de quién pasaba a la final, porque éramos tres equipos que estábamos ahí, viendo quién pasaba, o sea, Ecuador, Argentina, y no me acuerdo qué otro país era, todo retención y al final, de otro momento... México, me parece que era el otro que luchaba por pasar. Sí, sí, todo esto. Colombia y México. Colombia y México. Colombia y Ecuador. Y Ecuador. Ana, contame vos también, ¿qué viviste al representar por primera vez al equipo en la selección mayor? Sí, estuve muy emocionada. Igual al principio estaba en los nervios, ¿no? Como decir, es una Olimpiada, aunque esté online. Y bueno, pero después cuando fueron pasando las rondas, como que me acostumbré más, y en vez de estar nerviosa, era como que me concentraba más. Fue raro en un principio. Pero no, la pasé muy bien, y más que nada porque, aunque sea online, jugabas con chicas o chicos muy duros, porque son los representantes de los países, ¿no? Los representantes grandes. Ustedes son jóvenes, pero eran los representantes mayores, aunque había un equipo, un tablero sub-20. Y bueno, les voy a seguir preguntando a los que no les pregunté ahora, pero vamos más que nada al ajedrez. Ana, tenés una partidita para mostrarnos de la Olimpiada, que es cómo normalmente analizamos en ajedrez. Miramos la partida después, contamos, y el que quiera va diciendo algo. Está para compartir, Ana. Te invitamos. Yo me voy, así queda bien. Me quedo en off. Bueno, para ponerlos en contexto, fue una de las anteúltimas partidas de la segunda etapa que jugamos, cuando nos tocó contra Inglaterra. Y es una partida corta, pero me parece interesante porque, como sería, fue una rival muy dura. Y también porque yo venía jugando medio raro, así que fue como esas partidas que te ayudan a nivelarte para jugar mejor. Así que bueno, fue una escocesa. De cuatro, de cinco, caballos de tres, caballos de tres. Antes de que sigas, Ana, ¿es verdad que tus papás se tenían que ir al auto, a la puerta, porque con el tema del ruido en la casa, porque había toda una cuestión de que se teníamos que ver las cámaras, de que no se podía ver ruido, de que había que estar en una parte de la casa? Sí, no, lo gracioso es que mi perro, tipo, no sé, estaba re rotito, y ladraba cada rato. O sea, antes de empezar la ronda, veíamos, ¿no? Si ladraba para sacarlo afuera a pasear, y bueno, pasear tres horas venía casi todo el torneo. O lo usábamos adentro. Pero como ladraba tanto, mis papás se tenían que ir a dar un paseo en el auto o algo en el estilo. Y también me pasó en una de las rondas que al principio me había quedado sin internet. Se me fue la luz, tipo, de la casa. Y yo no sabía qué hacer, al principio estaba como, ¿qué? ¿Estás pastando? Pero, por suerte, con Lele pasó dos horas, porque se había ido a las nueve, y creo que la ronda empezaba a las doce, era, estoy equivocada, como cerca de la unión. No sé, no me acuerdo de lo que. Pero, por suerte volvió la luz. Así que me pasó cada cosa estando en caja. Pero bueno. Y bueno, seguimos con la partida. Claro. Vemos. Bueno, fue de caballo 6, de 4, de 4, caballo 4. Y me acuerdo que cuando le preparé a la chica, ella jugaba planes con caballo F5, me parece. No me acuerdo bien. Pero, ah, o si no, con la línea de alfile 3, dame F6, C3. Y no tenía muchas partidas con caballo, así que fue como sorprendente. ¿Te sorprendió? Sí, pero también me lo esperaba en parte, porque si juega la línea de alfile 3, también debe tener algo. Contemos, contemos para los que no saben, que vos, normalmente, que sabés que por ahí jugás con ella, mirás partidas, ¿no? Ustedes todos van a buscar las partidas de los rivales, y se analiza a ver qué juega. Y no había jugado nunca caballo B3. Sí, claro. Así que fue por parte sorprendente, pero por parte no, porque se podía decir, en cierto sentido. Y bueno, fue a 4, yo jugué con a 6, porque también se puede jugar con el cambio a 5. Me pareció más sólido, y como dije antes, venía jugando medio raro, así que decidí como mantener el ámbito sólido, y en vez de jugar cosas más. Bueno, son arriesgadas, pero son otro estilo, ¿no? Fue a 6, caballo B3, B6, caballo D5, alfile a 7, porque si dejamos el alfil, después nos pueden comer, y quedan los peones doblados, y estructura media rara. Sigo con alfile 3, yo tomé en E3, caballo por E3, y desarrollé tranquilo, jugando caballo B3. Con el plan de enrocarme, después poner una torre en 8, y si en algún momento se podría jugar de 5, jugar de 5, como también podría haber jugado con los caminos de B6, y más o menos siguió así la partida. Bueno, fue alfil D3, enroque corto, enroque corto. Fue torre de 8, y acá me jugué alfil, perdón, F3, jugué alfile 6, y así. Y acá, una ruptura. ¿No se podía echar de 5 ahí en vez de...? Me parece que sí, pero no sé, la quise preparar demasiado. En vez de alfil de 8. Exacto, D5 directa, pero no, a ver, peón por, caballo por, caballo por, no tengo alfil por aquí, si te tomo de caballo, ponele, D5, caballo por. Y bueno, D5, caballo por, caballo por, ve un por y caballo B4, algo así. Pero así, es en seco, y redefine el plan, no está bien. Sí, me parece que por eso jugué alfile 6, y vos, para no meterme en todo este vídeo. Alfil 6, y voy con la 5, y ahora sí, jugué de 5, porque como dijimos el tema antes, ya no tendría al 5 por aquí 7, porque está todo correcto. Jueve 5, y caballo C5. Esta me parece que es buena, porque cuando tenés que presión, tocando en D7, y también amasando comer en D6. Pero para mí, en esta posición, como que ya logré una igualdad, que a veces son difíciles en estas posiciones. Acá decidí tomar, peón por, y acá tengo una que es muy buena, que no la vi, sinceramente, porque decidí, como venía con la mentalidad de jugar sólido y no arriesgarme, pero la jugada, dame 7, no es arriesgada, pero como que da un poco de, contra juego. Porque si juega dame 7, es como que queda todo tocado, porque de ponerle que come en E6, le puedo tomar de dama, y como el caballo está suelto en E3, voy a poder tomar en E4, y quedarme con el peón de más, en ciertos casos. Y otra de las cosas que también me di cuenta, después de analizar la partida, es si me toma en B7, tengo temas con, después de caballo por el 4, peón por, dama B4, y encerrar el caballo, pero en esos momentos no la vi, así que decidí jugar más sólido y cambiar piezas. Fue caballo por, caballo por, dame 7, acá la jugué cuando lo podía haber jugado antes, pero, bueno, así sigue la partida. Fue caballo de 5, así por, dama por, torre A de 8, la dama fue a B3, y yo acá decidí cambiar todo, jugar dama B4, y le pregí tablas. Y me acuerdo bien que el tiempo estaba, me parece que ella, 3 minutos, y yo 2 minutos. Y dije, bueno, le cambio todo y le juego a tablas sólido, y aparte también contribuí al equipo, y esa chica juega muy bien, es muy dura. Y bueno, así fue como... Tenía 200 puntos de ranking más que vos, ¿no? Sí, es muy dura. Así que, y también me sirvió para las demás partidas, como fue sólido, las otras, como se decía, que estaba jugando un poco mejor, y en las otras fue mejor. Así que, fue una linda partida en ese sentido. Una linda partida. ¿Fue contra, me dijiste? ¿Contra qué equipo? La tierra, me parece. ¿O Polonia? Polonia, perdón. Fue con Polonia, fue por la banderita, me parece. ¿Y cómo salimos con Polonia? ¿No nos fue bien? ¿Con Polonia? ¿Con Polonia? ¿Cómo nos fue con Polonia? ¿Tomi? Pegaramos, creo. Por eso, no, con Polonia no fue el equipo que nos fue bien, que después Polonia anduvo bárbaro, pero nosotros... Me parece que perdimos, pero... No sé, Paulínima. Paulínima, me ha visto una partida muy buena, creo. Alan empató con Duda, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y después, no me acuerdo, bueno, Alan empató. Si perdimos, fue por la mínima. Si perdieron, fue por la mínima. Creo que también, y Polonia después le fue muy bien, ¿no? En el torneo, creo. Me parece que sí, pero la verdad no me acuerdo. Me parece que entró en la final, entró en el playoff. Sí, sí, entró, creo. Entró en el playoff, claro. Fue un resultado bastante interesante y en todos los tableros teníamos algo de menos. Algo de menos de ranking, digamos. Duda, Alan, como decís, empató, que fue nuestro primer tablero, que es el jugador número uno de Argentina. Había empatado con Duda, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, mientras seguimos, dejá de compartir, Ana, y ahora le vamos a pedir a Tommy que comparta. Y veamos una partida, de él. Elegimos dos para no abrumar. Tommy, contanos con quién fue. Bueno, yo en particular no jugué muchas partidas, bueno, porque éramos con titulares y suplentes. Pero bueno, esta creo que es la partida que gané, digamos, que fue un match contra Costa Rica, que si bien nosotros éramos bastante mejores en todos los tableros, era un match importante, creo, porque fue, creo que fue un match después de perder con México por la mínima, algo así, y estábamos medio complicados para clasificar y teníamos que ratificar, digamos, y asegurar este match, esta partida. Entonces, bueno, jugué yo contra, bueno, acá justo es el nick de la página, pero es este chico, Quesada León Joshua de Costa Rica. Que creo que el match es... Vos que jugabas de blancas. De blancas, sí. Creo que este match lo ganamos 5 a 1, si no me equivoco. Bueno, yo era, digamos, estaba mejor que el periós, tenía más ranking, pero bueno, en Ajerez puede pasar cualquier cosa. Como todos los deportes. Sí, como todos los deportes, pueden dar el batacazo. Bueno, yo hago 4, C5, y meto el filo de 5 hat, que bueno, como vemos acá, la metió bastante Magnus, la juega bastante seguido. Bueno, eso que ustedes están mostrando ahí abajo a la derecha, no sé si se ve en la imagen, ustedes están pasando la partida, y les va mostrando cuántas partidas se jugaron, hay análisis que nos marca la computadora, los ajedrecitas pueden estudiar con la computadora, es decir, es su brazo derecho casi, para estudiar, para el ajedrez, para analizar. Yo había, como vos decías antes con Ana Paola, yo había preparado esta partida, como todos más o menos preparamos a los rivales en Ajerez, que bueno, incluso en esta página que ahora están viendo, pueden ver las partidas de todos. Ajedrez, ajedrez.com.ar, que es la página donde están las partidas. Acá, como decías vos, están todas las jugadas y las partidas de lo mejor en el mundo. Me hizo caballo D7, también se puede tapar de alfil o de caballo acá. Caballo D7 que es más para jugar a ganar, es más agresivo. En Roque, bueno, caballo D6, torre 1, y yo me fui a D3, con idea muchas veces de, parece que el alfil está mal, y que tiene por dónde salir, digamos. Pero, digamos, como que a veces se le hace la cuevita al alfil y después vamos a tomar el centro con D4. Y acá me hizo una jugada que como acá pueden ver, creo que es la 1, contrajugable, hay pocas partidas, pero es muy jugable, que es caballo D5. Que al simple vista tiene pinta fea, porque, bueno, después de caballo por peón por, quedan los ponen doblados. Pero, está controlando muy bien el centro, entonces, está bastante compensado, y yo sabía, sabía que conocía hasta acá, hasta a 4, y sabía que estaba bien esta posición para mí, pero jugable para los dos. Y acá me hace dama D4, que parece una jugada rara, pero no tiene sus ideas, incluso yo cuando lo vi con la máquina, que la máquina es, digamos, son los motores de ajerez, que... Lo viste después, obviamente, no se podía ver, porque ustedes estaban jugando en cámara y compartiendo pantalla, el árbitro les veía qué estaban haciendo, digamos, en su computadora y en su cámara, digamos, ¿no? Los protocolos de seguridad, digamos, fueron bastante estrictos, así nadie podía hacer trampas, que en el ajerez, bueno, en otro deporte es más difícil, es más raro hacer, por ejemplo, en el fútbol, no sé, aunque sí, puede haber trampas con el árbitro y todo, pero no involucra más, no involucra tanto a los jugadores. Acá en ajedrez, más en ajedrez online, es bastante fácil hacer trampas, pero bueno, en este torneo no se detectaron muchas, digamos. y dama de 4, era una jugada interesante que tiraba ahí los módulos, ajedrez, su hice dama de 2, con idea de hacerse 3 y echar a la dama, a F4 y dama F1. Esto me parecía un poco artificial en la partida, pero está bastante bien, porque yo, digamos, potencialmente tengo bastante desarrollo y todo, así que bueno, acá me hizo torre de 8 y yo hice alfil c4, yo quiero hacer alfil c4, d3 y c3. Bueno, me hizo c6, caballo c3, alfil d7, d3, bueno, todo bastante normal, no tengo mucho para decir acá, la mejor parte, digamos, se viene ahora, cuando emnace h6, que es una jugada extraña, porque como que no, digamos, como no evita nada, no hace nada, yo cuando antes, cuando jugué caballo c3 y d3 ahora, ya venía con una idea, que fue la que hice en la partida, que h6, hice caballo d5. Que a simple vista parece malísima, no para quizás algún principiante que esté viendo la partida, pero, la idea es que la dama está encerrada, la dama no tiene muchas casillas para escapar, y mi próxima jugada, si el negro no hace nada, es hacer c3, y, y es como que la dama no, no tiene escapatoria. Entonces, claro, si él me hace, ¿cómo? Es única la que hizo, caballo por d5, entonces. Es única, sí, es única porque no tiene otra jugada, está viniendo este c3, que decía, y claro, si come de peón, ahí sí viene c3, y bueno, tendría que comer acá en c4, yo tendría que comer, pero bueno, serían dos pesas por la dama, y ahí yo estaría ganado ya, básicamente. Entonces, claro, me toma de caballo, que me evita hacer c3, porque si yo hago c3 ahora, me hacen caballo por, y aunque yo como un caballo, él antes me había comido uno, y ahora tenemos, bueno, dos alfiles contra dos alfiles, y perdí peones. Así que caballo por, caballo por d5, e por d5, y bueno, lo mismo de antes, no puede tomar por c3. Entonces, él me hizo una también de las únicas, que es alfile f5, para sacar una escapatoria a la dama, pero después de peón por, peón por, el blanco está un poco mejor, porque, bueno, acá tenemos peones soldados y hay bastante presión, y ya estamos enrocados y todos, pero todavía la posición no es tan fácil, y de hecho, ahora vamos a ver que se me complicó un poco la partida después. Fue dama e2, amenazando el peón, alfile d6, lo defendió, dama h5, forzando a g6, y volvió a e2. Bueno, esto fue un poco para evitar que ahora se enrocara, porque el peón de h6 queda en defenso. Él me hizo dama h4, toda esta estructura no es tan fácil de aprovechar de estas debilidades, porque no las podríamos atacar directamente, y bueno, él tiene sus temas acá sobre mi rey. Entonces yo hago g3, por eso, y a dama h3, acá me empiezo a complicar un poco, que hago una jugada que es imprecisa, que es dama f1. Acá, digamos, era muy sencillo jugar con f3, y a veces dama g2 para defender más a nuestro rey, o incluso f3 amenaza g4 cazando esta clipe. Entonces, f3 era una buena jugada defensiva, y yo con el afán, digamos, de cambiar damas, porque bueno, porque me conviene para un futuro final, hago dama f1, bueno, él obviamente no me cambia, y dama g2. El tema que acá, después de enroque corto, tengo algunos problemas sobre cancillas blancas, y este alfil, que parecía bueno, ahora me está quedando medio afuera de juego, porque en realidad si el alfil estuviera por acá, por el flanco rey, sería mejor, pero claro, ahora este alfil empieza a tomar un poquito más de poder. y acá ya en los apuros de tiempo, digamos, bueno, para los que no entienden, los apuros de tiempo son, digamos, en la Jerez jugamos con reloj, y hay, digamos, un tiempo para toda la partida, y acá ya estábamos apurados, entonces había los dos, digamos, las blancas y las negras, teníamos poco tiempo en el reloj, entonces ahora se vienen jugadas peores. Yo hice torre 3, que bueno, igualmente no es tan mala, a veces defendiendo un poco acá la tercera y un poco el rey, él me hace alfil h3, dama e4, y acá me hace una jugada que es bastante mala, pero en el momento yo, digamos, se dice como que vi fantasmas por el tema del apuro de tiempo, él pensó un montón acá, y me hizo torre f4, que yo, como dije, con los fantasmas que tenía en la partida que estaba viendo, no comí, que era lo más lógico, porque yo pensé que a peón por podía existir dama g4, y claro, yo en la partida veía que la winca opción era torre g3, y veía que después de torre g3, dama d1, me ganaba, pero claro, acá tengo re h1, y está todo defendido, porque dama d1 y tengo torre 1, y es básicamente una torre limpia además, aunque todavía se puede quizás complicar un poco, pero, entonces claro, yo acabo alfil por e6, intenté desviar hasta elfil del ataque, diciendo, bueno, si alfil por, que fue en la partida, ya le como la torre, y este alfil no está más acá atacando a mi rey, y si se va, ahora sí puedo tomar, porque ya no existe dama g4, ese fue mi pensamiento, entonces claro, yo le comí, me hizo alfil por e6, y ahora sí comí la torre, y bueno, ahora se dice que, digamos, como que tengo calidad de más, no tengo una torre por un alfil, estoy bastante mejor, casi que he ganado, pero, como decíamos, como era un torneo a ritmo de juego bastante rápido, puede pasar cualquier cosa, él me hizo alfil c7, bueno, ahora voy a pasar un poco más rápido, porque ya, como que... Pase más rápido, así terminamos de ver el final, y vamos un poco más. Consolidí en imposición, desarrollé las piezas, la torre de A1 que me faltaba, y bueno, y a poquito fui, ya acá... ¿Estás mejorando las piezas? Claro, fui mejorando las piezas, bueno, acá se colgó, y bueno, con el apuro del tiempo, ya acá se embarró un poco, digamos, antes había embarrado, pero acá ya estoy más seguro, y bueno, acá ya es bastante fácil la partida, y bueno, y mi rival abandonó acá. Bueno, muy bueno, es como eso que vos decís, se embarró, tuviste la oportunidad de ganar una partida que igual estaba ganada, pero en un momento podrías haber comido una torre, y sentís en ese momento que perdés la oportunidad, algo así, ¿no? Sí, aparte, como el, no sé, cuando juegas por equipos, quizás uno tiene más presión, la presión de, de que bueno, si pierdo, como que me es mi culpa, y bueno, eso también juega quizás un poquito. Claro, acá había una diferencia, ustedes no podían ver las partidas de los otros, porque solo podían tener una ventana abierta, pero los árbitros le iban poniendo en un drive, ustedes podían tener el zoom abierto nada más, chess.com que era la página, y un drive que les iba poniendo el árbitro los resultados, ¿es así? Claro. Bueno, bueno, para ir cerrando, en este, hoy que estamos, digamos, en este contexto Evita, para dejarle a los demás chicos algo, que ustedes contaron lo que vivieron en los Evita, Ana y Cande ya nos dijeron qué fue jugar en la selección mayor, o qué, que lo llamen, Guada, ¿qué sentiste cuando te llamaron para el equipo? Para la Olimpiada. Para la Olimpiada, sí, para la Olimpiada, para el máximo, dijiste, ¿se equivocaron de teléfono? ¿Era otra? ¿Qué sentiste? No, la verdad es que no me lo esperaba, además, me llamó la atención, ¿no?, la decisión de Fada, ¿no?, primero que no me lo esperaba, me costó hacerme la idea, porque bueno, en este contexto todo es raro, ¿no?, adaptarse a todo lo nuevo, pero cuando caí en la cuenta estaba muy, muy feliz. vos, ¿vale?, que te llamen para la selección, también te lo esperabas, decís, vos, ustedes están ahí con los entrenadores de la Federación Argentina, cada uno tiene, seguramente, algún entrenador, están con el estudio, todos, o Facu, escuela, o eso, ¿qué pasó cuando te llamaron, vale?, ¿qué sentiste? No, la verdad me puse muy contenta, porque no me lo esperaba, y más porque cuando estábamos en cuarentena, uno piensa, bueno, ya está, no voy a jugar, lo perdí, digamos, de Jerez, y tener una oportunidad, sí, era una motivación muy grande, ¿no?, para seguir estudiando. Entonces, para seguir estudiando, ¿y qué le podemos, vos que fuiste, que sos la, digamos, la más experimentada evita de acá, de los chicos, cinco años, ¿qué le decimos a los chicos que juegan los evita de las 24 provincias? Ajedrez, por suerte, siempre jugaron en las 24 provincias, ¿qué le decís? ¿que estudiando se puede? ¿que fuiste varias veces campeón argentino, igual que ellos? ¿qué tenés para decirles? Sí, la verdad es que, si hablaría con Valeria del pasado, y en 2016, que fue su primera revista, creo, decirle que iba a poner una Olimpiada en 2020, iba a haber una pandemia, no sé lo que iba a creer, pero, pero bueno, sí, obvio, uno siempre va a empezar de abajo, nunca, nadie empieza ganando, y creo que es eso, ¿no? Siempre levantarse cuando uno cae y piensa que nunca va a poder llegar, y a veces estudiando y metiéndole ganas, siempre vas a llegar, yo creo que el estudio y el esfuerzo siempre van a matar el talento. Estudio y esfuerzo mata talento, aparte de tenerlo hay que hacer estudios y esfuerzo. Vos, Pablito, jugaste un Evita y fuiste hasta subcampeón argentino superior, detrás de quién, de Diego Flores, cuando ganó, o de Mareco, de Fernando Peralta, que fue cuatro veces campeón argentino, varias veces vos fuiste subcampeón argentino. ¿Te esperabas cuando sos subcampeón no clasificabas a la Olimpiada? ¿Te esperabas que te llamen para el equipo, jugar ya en la selección mayor? Ahora todos me imagino que quieren ver de jugar a la Olimpiada que viene, que ahora se pasó un año más, iba a ser en Rusia este año y se pasa el año que viene, ¿te ves con chance para el año que viene? Faltan dos campeonatos argentinos porque este año no se jugó, tenés ganas. Sí, más que nada motivación fue lo que dio quizás porque la pandemia nos pegó a todos y con todos los objetivos que cada uno tenía, metas, torneos o algunas cosas que tenías en mente digamos como que no, la pandemia viene y puso un stop pero con el tema de la Olimpiada y la invitación a jugar la Olimpiada fue una motivación y ahora yo creo que la mayoría de los chicos, de los pibes van a querer sumarse más, ver quizás nosotros que somos un poco más jóvenes aunque ya estamos viejos, mostrarles quizás a los más chicos que se puede, que todo se puede, que ninguna pandemia o alguna cosa no va a parar y que bueno, que con este deporte que es el ajedrez se puede, se puede seguir adelante y como dijo Vale ahí que cualquier cosa que te detenga hasta caer te puedes levantar y seguir peleando y con el tema de si el año que viene no sé, pero bueno, hay que seguir cumpliendo metas, objetivas y más que nada disfrutar la vida que es lo importante. Muy bien, Pablito, yo te veo, ¿sabés qué? que vos estás dando clase en San Luis, te veo como profe en el Próxima Vita también, acompañando a los chicos, ¿esa te ves o no te ves? Sí, sí, tuve que acompañar a los pibes de la delegación de San Luis en el Sudamericano que se hizo el año pasado en diciembre y yo creo que sí, si ahora ya los chicos están ahí con Palú también que estamos ahí a fútbol a clase pero bueno, sí, sí, obviamente que los veo ahí acompañando a los chicos. Te ves como profe y todas las travesuras que vos hacías en Mar del Plata te las van a hacer a vos, yo le voy a decir. Sí, lo que queda de experiencia hay que contarlo porque si no... Obvio, bueno, agradecerles en los Evita este año lo que vamos a hacer es regalarles este video a todos los chicos de ajedrez, contarles que bueno, que como dijo Vale, un poco de esfuerzo se puede, que increíblemente la pandemia en un momento porque fue al medio al principio, de repente se vieron jugando en la selección mayor y por ahí les dio un sprint inicial fue al mes o a los dos meses de la pandemia que se decidió así que bueno, que sigan esforzándose a agradecerle, gracias Ana, gracias Cande, gracias Tommy, gracias Vale, gracias Wada, gracias Pablito, gracias a todos los de los Evita, seguramente como decía Pablo o alguno más, algunos todavía pueden jugar, Cande y Ana el año que viene todavía pueden jugar y los demás por ahí, por qué no como profes en Mar del Plata, ¿no? Les gustó esa que dije Pablo, todos me acompañarían a los chicos, no estaría mal, así que bueno, saludamos a todos, saluden, saludamos a los chicos, muchas gracias y bueno, nos vemos en el Evita 2021, chau chau, nos vemos, nos vemos. Gracias.